Superñoño, el superhéroe más blando que la mierda de pavo. ¿Qué es eso, Superñoño? ¿Tiene una llamada? ¿Quizás una emergencia? No lo sé, vamos a ver. ¿No sabía que tenía móvil? Pues ya lo sabe. Es un poquito antiguo, ¿no? Es un Nokia viejuno. Estos son los que mejor funcionan ahora, esos que llevan cámara y guap y Bluetooth y todo eso, se estropean una cosa bárbara. Y al final el móvil no quiere nada más que para hablar. Mira este que bien funciona. ¿Quién es, Superñoño? ¿Eh? Veamos un plano detalle de la pantalla del móvil de Superñoño. ¡Oh, Dios mío! El número que llama a Superñoño lo tiene registrado en la guía como churri. Eso quiere decir que... ¡Superñoño tiene novia! Sí, tengo novia y se llama Bocachotis. ¡Superñoño tiene novia y se llama Bocachotis! ¿Por qué no tienes que gritar todo? ¡Porque soy la voz en off de unos dibujos anidados! Ah, cógeselo, que la conozcamos, Superñoño. Sí, porque si no le va a soltar el contestador. ¡Hola, Bocachotis! Hola, churru, 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 churru... Churru, churru... Está enamorada de mí porque sospecha que soy Superñoño. Con lo cual no sé si siente atracción por mí o por el personaje. O en definitiva por la imagen que se ha creado de mí. ¿Con quién hablas? Con nadie. ¿Qué haces? Pues nada, aquí asobinao. ¿Vas a venir a verme? No creo, estoy liadísimo. ¿Por qué siempre que Superñoño aparece, tú desapareces? No puedo responder a eso. La noticia de que Superñoño tenga novia me ha dejado picueto. ¡Hasta una próxima aventura, amigos! Dejen santa, no hay que los aguantar. Cuelga tú primero. No, tú primero. No, tú primero, Bocachotis. No, tú primero, Superñoño. No, tú primero. No, tú primero. Bueno, la de tres. Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Ahora Charate! ¡Charate!